¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a nuestros seguidores de Cholula en la Bella y el día de hoy nos encontramos con Margarita Tlapa, candidata a la presidencia de aquí de San Pedro Cholula. Muy buenas tardes Margarita, ¿qué tal? Qué gusto volver a vernos, ya claro, una fiesta pues muy importante como ya habíamos mencionado entonces, y bueno ahora pues nos encontramos en otro momento, nos gustaría que nos compartieras aquí a quienes nos están viendo, pues sabemos que vas de candidata a la presidencia de San Pedro Cholula, ¿cuáles son tus aspiraciones principalmente? Bueno, la principal es que vamos como candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, hoy como candidata ciudadana y las personas que forman parte de mi planilla, todos son ciudadanos, no hemos participado, no solo en cuestiones de tipo político y tampoco estábamos definidos tampoco por algún partido, sin embargo, por los intereses que tenemos y que la mayoría de todos los que están aquí presentes o de los que forman parte de la playa de Jair que se encuentran en este momento. También ausentes, pues hemos tenido siempre el interés principal de servir a nuestra comunidad en la que habitamos, por ejemplo, yo como barrio de Santiago o con los 10 barrios, así cada uno de nosotros, el interés principal es el de servir al municipio de San Pedro Cholula. Creo que tenemos gente capacitada, gente que ha participado en algo importante, como por ejemplo, dentro de los mayordomines de los 10 barrios, del grupo de carnavaleros, de apoyando a las mujeres, de algunos, parte, lo referente a la cuestión de salud. Todos hemos colaborado por el beneficio social de nuestro municipio de manera altruista. Entonces, pues el interés de nosotros es seguir sirviendo a nuestra comunidad y pues afortunadamente el PRD fue el partido que nos dio y dio la oportunidad y sobre todo este espacio a todos nosotros como ciudadanos para poder participar en la candidatura del municipio de San Pedro Cholula. ¿Y qué es lo que te motiva que digas, no, pues yo quiero hacer esto por Cholula? Obviamente como todos, pues es ver una transformación en nuestro municipio, dar continuidad al desarrollo que tiene el mismo desde el aspecto social, económico y ambiental, pero sobre todo el interés que tenemos también el deber de tener una oportunidad como ciudadanos, porque pues generalmente todos los que ahorita aspiran pues ya han tenido algún puesto político, también nosotros como ciudadanos comunes y corrientes tenemos el mismo interés y creo que tenemos todas las posibilidades de poder participar y dar buenos resultados a través de objetivos bien planteados y planificados, dar nuestras mejores propuestas para el desarrollo del municipio y sobre todo el bienestar social de todos los chaviteles. Y eso que comentas es muy importante porque a veces vemos las caras que ya conocemos, ¿cierto? Y pues nos gustaría que nos dijeras para quienes no te conocen, pues ¿cuál ha sido tu trayectoria? Bueno, yo soy Margarita Clapa Almonte, soy originaria del barrio de Santiago Muisquitla, toda mi vida he habitado ahí, vivo mis tradiciones, mis costumbres, tengo, he estudiado en universidades, en escuelas públicas principalmente, estudié en mi primaria en el barrio de Jesús Tlatempa, estudié mi secundaria en el Instituto García de Cisneros, estudié mi licenciatura de químico-farmacobiólogo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mi maestría en Biología Ambiental de la Universidad Autónoma de México, mi doctorado en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional en el Colegio de Postgraduados Campus Puebla y lo que sería mi postdoctorado en Manejo de Agroecosistemas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, pues iba por mi segundo postdoctorado, pero por el momento el interés de servir a mi comunidad y sobre todo el espacio que nos brindó el PRD a los ciudadanos, pues es lo que me motivó a dejar un poquito el postdoctorado y me interesa mucho mi municipio. Entonces, pues creo que la parte que manejo yo mucho es la investigación, sobre todo en lo referente a lo que serían las costumbres, las tradiciones, referente al patrimonio cultural intangible. En algunas ocasiones he participado también de manera turista, apoyando a la conservación del patrimonio edificado de nuestro municipio. He participado con algunos ayuntamientos en la recuperación de espacios, en programas de reforestación. Participé con mi investigación referente a tradiciones y medio ambiente para la declaratoria del Pueblo Mágico. Participé con mi investigación en la declaratoria para el área natural protegida Cerro Zapotecas. Creo que el desempeño que he tenido en mi comunidad y en los barrios, con los carnavaleros, porque mi hermano tiene su batallón, pues creo que ha dado buenos resultados a través de objetivos bien establecidos y pues creo que nos sentimos competentes como para poder desempeñar un papel de un presidente al servicio de nuestro municipio y sobre todo de los cholitecas para el desarrollo del mismo. Wow, vemos que estás súper preparada. Vemos también que tu espíritu para servir al municipio pues es también muy grande y yo también lo comparto porque de repente me ha tocado irme a diferentes comunidades, a ver cómo está el sistema en los que ellos se rigen. Aquí en Cholula yo apenas estoy aprendiendo también. A veces somos aquí de Cholula y no conocemos en dónde estamos parados. La ocasión pasada fue la primera vez que yo iba a la Tlahuanca y ahora que he tenido el acercamiento con varios cloricultores de aquí de San Pedro, la verdad es que es otro mundo, es otro universo, como tú lo mencionas y que a veces desconocemos. En este caso, si tú llegases a la presidencia municipal, impulsarías todavía más esos procesos tradicionales o cuál sería tu postura ya en caso de que llegases a la presidencia, cuál crees que sería el principal sector o de los principales sectores que tú estarías apoyando. A mí me interesan todos los sectores porque van de alguna manera vinculados, no podemos separar uno del otro. Si tú quieres el bienestar social de los cholutecas, obviamente que debes de plantear propuestas sobre desarrollo económico, pero también debes de dar oportunidades y sobre todo el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestros recursos naturales. Para eso, pues obviamente tenemos que tener una conservación de suelo planta agua, tenemos que darles mejores oportunidades y alternativas, sobre todo a la mujer en la cuestión de desarrollo rural a nivel local. Nuestro municipio tiene un buen porcentaje, más del 52% en lo que sería como actividad primaria. Es la primera a nivel económico que de alguna manera está aportando el principal beneficio a nuestro municipio. Entonces, no ha dejado de ser importante, hay que darle mucho impulso, impulsar precisamente a esas juntas auxiliares a donde se encuentran las áreas agrícolas. Y estamos hablando de Calvario, Zacapéspa, San Francisco, Coapa, Paco, Escoma, son los municipios que son agricultores y se encuentran también alrededor del Cerro Zapotecas, promover el turismo, obviamente, con nuevos productos turísticos, porque a mí me interesa mucho el rescatar y es algo que he venido trabajando y te has dado cuenta, sobre rescatar la parte cultural, en cuanto a patrimonio cultural intangible, que serían las tradiciones de los barrios de San Pedro y Cholula, principalmente, que es en las que me he enfocado. Y pues, obviamente, sobre todo, conservarlas y salvaguardarlas a través de diferentes medios que pudieran, de alguna manera, darles no solamente la conservación, sino la protección a quienes realmente las viven, que en este caso serían los barrios o las juntas auxiliares, porque a veces, te había comentado, hay que tener mucho respeto, tanto en las tradiciones de los barrios como de las juntas auxiliares. Hay que sabernos dirigir, hay que darlas a conocer, pero siempre con el permiso, siempre con la autorización y, sobre todo, con el respeto que se debe de tener, porque nosotros, desde la época prehispánica, nos hemos considerado como un pueblo o con una cultura muy fuerte, pero, sobre todo, hemos sido un centro ceremonial, religioso y comercial. Y entonces, pues, creo, la religiosidad, desde la época prehispánica hasta nuestros días, creo que nunca ha dejado de ser importante y, pues, hasta el momento seguimos, pero siempre con todo lo que es la ritualidad, la ceremonia y el respeto para lo que es, a lo que nosotros vivimos, cuando yo estoy del lado de la principalidad o de los mayos, domos de los barrios. ¿Qué es lo que nos venías comentando también en el día de la Tlahuanca, si mal no recuerdo? Y es muy cierto, nos hablabas de que a veces se transforman también las tradiciones en folclor. Claro. Tú puedes, lo comentaba con un jovencito hace una semana, en relación a que, por un lado, me decía que es una tradición, pero por el otro lado está promoviendo un evento. Las tradiciones de los barrios y de las juntas auxiliares son tradiciones netamente culturales, que tienen orígenes o raíces prehispánicas, de sincretismo religioso prehispánico-católico, pero que de alguna manera no pueden, por respeto que les tenemos, debido a la religiosidad que se mantiene aún en Cholula, pues tenemos que manejarla de una manera muy adecuada. O sea, sí hacemos el uso, pero también el manejo de esa parte de nuestra religiosidad. No podemos considerarlo como eventos, ni tampoco son públicos, porque no podemos decir es un evento turístico la Tlahuanca, porque eso son fiestas religiosas que los barrios realizamos porque tenemos algo que celebrar en relación a lo que se refiere a ceremonia o ritualidad. Y entonces, pues tú sabes que eso es lo que aún conserva San Pedro de Cholula, la parte sagrada. Entonces, pues desde mi punto de vista hay que respetarlas, conservarlas y salvaguardarlas, pero para esto, de acuerdo a lo que sus autoridades tradicionales son, las que nos están poniendo las reglas en cómo debemos participar. Puedes participar como turista, como observador, pero no tanto involucrarte en decir es una festividad de pulque, como lo que te había dicho sobre la Tlahuanca. Es una ceremonia religiosa, pero no es un evento de pulque. La verdad es que a veces de ver tanto pulque, perdón que nos desviamos un poquito, pero me tocaba ver, no, pues es que es ella de tomar pulque, ¿no? Pero veíamos ya con varias personas que esto va más allá, ¿no? Claro, es la religiosidad. Te comentaba el pulque, no tenían por qué bendecirlo, porque ya de por naturaleza es una bebida sagrada y ritual desde siempre en toda mi zona. Claro, y eso es bien importante porque eso lo van a conservar a los pueblos. Entonces, apenas hace ocho días en la comunidad de Ixteco, allá en Tlaxcala, me tocó ir a hacer unas tomas por lo de la Feria del Maíz. Déjenme decirles que Tlaxcala es uno de los estados del país que tiene mayor diversidad genética de maíces nativos. Hay unas razas bien impresionantes, pero no solamente está el maíz como, ah, pues es un gran principio para las tortillas, sino como tú bien dices, el maíz va más allá, es más trascendente. De hecho, la pieza de la Tlaxcala también tiene una relación directa con el maíz. ¿La agricultura, sí? Todas las festividades que están relacionadas en cuestión cultural, que es muy importante y lo que identifica y lo que le dio también la declaratoria de Pueblo Mágico y de la que participé para el municipio de San Pedro, Cholula, pues es que todas giran en torno al ciclo agrícola, porque cada una de nuestras festividades van de acuerdo a la fecha de siembra. Las labores que se hacen en el campo, a lo que sería el maíz cuando madura, o a lo que sería la cosecha. Todas están directamente relacionadas con algo y en todas damos alimentos de ese tipo. Entonces, por eso es importante conservarlas, pero de acuerdo a como nos van indicando lo que serían las autoridades tradicionales, no las autoridades municipales, que obviamente, pues sí, se puede observar. Desde mi punto de vista, pues, sí hay que impulsar el turismo, pero es lo que te decía, hay que generar y hacer mucha falta impulsar el turismo en San Pedro, Cholula, pero a través de la generación de nuevos productos turísticos. Y esos hay muchos. Y dentro de la misma agricultura se pueden dar alternativas, como lo que sería el agroecoturismo. Por eso te decía que toda, no hay, sí hay prioridades, pero obviamente todas van interrelacionadas, lo que sería la parte social, la económica, la ecológica, porque pues obviamente tú tienes, cuentas con un área natural protegida, como el Cerro Zapotecas, hay que promover el ecoturismo. Esa es una alternativa que va a beneficiar económicamente a los propietarios, pero también va a beneficiar económicamente a lo que sería a todas las comunidades que se encuentran a torno a ver. Y obviamente a lo que sería el desarrollo de nuestro municipio. Pero estás tú promoviendo alternativas. Entonces, yo para cada uno de los diferentes ejes estoy proponiendo varias propuestas, y dentro de ellas también, en la parte social, pues es la inseguridad. La inseguridad que nos está afectando mucho a los cholutecas. Ya dejamos de ser o tener una ciudad tranquila como la conocíamos en el último par de años. La violencia, cualquier tipo de delincuencia, pues ha originado que ya estemos en una ciudad insegura. Y que pues no necesariamente se requiere el mayor número de policías para decir con esto garantizamos la seguridad. Creo que ahí también tiene que haber una interacción entre lo que sería quienes son los representantes de seguridad pública, los ciudadanos, para que interactúen y de alguna manera pudiéramos tener los resultados que nosotros queremos tener. Y obviamente la profesionalización, la capacitación de la ciudadanía chiboteca y la profesionalización de lo que sería entre los cuerpos policiales, pues eso va a ayudar mucho a que tengamos una seguridad pública garantizada. Claro, porque a veces, de repente, por ejemplo, si ocurre algún delito, pues también a veces es un proceso bien burocrático para poder denunciarlo. Y también a veces, bueno, a mí me ha tocado que de repente, pues sí existe cierta intimidación también por parte de los cuerpos policíacos, porque pues hemos visto ya muchísimas situaciones, pero el tema de delincuencia, como bien lo dices también aquí en Cholula, pues ha ido también a la alza. Ha ido a la alza, pero no se refiere en cuanto a cantidad. Yo creo que debemos de tener, considerar dos aspectos importantes, sería la calidad y la cantidad de servidores en cuanto a seguridad pública. Y a Cholula, en el tema educativo. En el tema educativo, lo que les mencionaba, el Estado de Puebla es el que tiene el mayor número de instituciones educativas a nivel nacional. Puebla se caracteriza, precisamente van a tener en cuenta en cualquier lugar, universidades de este tipo, del otro. Hay una tipología muy diversa en cuanto a instituciones educativas en el Estado. Sin embargo, cuando nos referimos al municipio de San Pedro de Cholula, que está a escasos kilómetros de la ciudad de Puebla, nuestra capital, nos damos a la tarea de analizar cuál es el nivel educativo. Y el resultado es que la mayoría de los cholutecas tienen 9.5 números de años de educación. ¿Eso qué significa? Que tú tienes nada más la secundaria. Y generalmente, porque obviamente que no hay los recursos suficientes para tener una educación superior. Solamente se queda en la educación básica. Inmediatamente, como no hay alternativas, lo primero que piensan es en tener una familia. Y obviamente, trabajar. Y que, por ejemplo, como hay mucha migración, que también es algo que incluye en nuestro municipio, es que nuestros migrantes se van, no regresan, dejan a las mujeres, que en su mayoría son mujeres rurales, que se quedan solas, son las responsables de la familia, las responsables del hogar, pero también las responsables del trabajo. Y todavía tienen que dar educación. Entonces, pues ellas no pueden solas. Entonces, tienen que incluir a los hijos y pues obviamente que truncar lo que sería la educación. Esa es la verdadera situación de nuestro municipio. Que a pesar de ser tan cercanos a la ciudad, tenemos un bajo millón de educación. Claro, y es como un efecto dominó. Claro. Porque nosotros apenas estuvimos también en uno de los terrenos que rodean a la pirámide de Chodula. Y por cierto, estábamos obsequiando 15 lechugas a quienes nos estuvieran viendo. Bueno, pero era también una parte de, pues el trabajo del campo, es muy bonito, pero pues también, y se ve bonito. Pero también el tema del mercado, a veces es lo que realmente les afecta, porque dicen, bueno, yo produzco bastante bien, tengo productos de buena calidad, con aguas limpias, sin químicos. Pero, ¿qué pasa cuando voy al tema de comercialización? Bueno, no, pues que no hay mercado, no, pues que se me malbarata, no se me paga lo justo. Hablabas hace rato del tema agrícola, pues Chodula todavía es una zona muy importante, muy rica en términos agrícolas. Pero a veces no están los proyectos adecuados o no llegan a quien debería llegar. Exacto. Y prácticamente en el tema agrícola no se ha trabajado nuestro municipio. No se han visto resultados adecuados. Y a pesar de que desde la época de la colonia y desde la época prehispánica, por la ubicación que tiene nuestro municipio, al estar rodeado de volcanes, eso significa que lo hace más rico en cuanto a la calidad del suelo, la calidad de nutrientes que tiene. Entonces, pues, el riego es de tipo natural, que viene de los volcanes, de los deshielos. Entonces tenemos todos los recursos naturales como para poder decir, aquí tenemos una buena, vamos a poder generar una buena producción. Sin embargo, como dices, no existe el mercado porque hay mucha competencia. Y aquí lo que se tendría que hacer es una diversificación. Y sobre todo, pues, hacer un mercado, pero podría haber mercados itinerantes en el que cada uno pudiera ir tal día, vamos a vender tales productos, vamos a diversificarnos solamente, vamos a dedicarnos a lo que serían rabanitos, a lo mejor tú puedes sembrar con el flot, o no tratar de hacer la competencia, hacerlo un poquito más itinerante, hacer mercados orgánicos, dar lo que sería la propuesta de agroecoturismo, que es lo que te mencionaba, para que sea de una forma educativa y que el turismo tenga interés de ver el producto cholinteca, que si tú lo sabes, pues, obviamente, las hortalizas del municipio de San Pedro Cholula son las más limpias, las mejores en sabor, calidad y, pues, ¿qué podemos decir? Simplemente que no se les ha dado el énfasis ni la importancia adecuada, ni mucho menos se les ha dado otro tipo de alternativas. Por el contrario, han sido maquinados todos los campesinos y, pues, obviamente, uno de mis principales objetivos es la parte agrícola. Dentro de los recursos naturales, dentro de lo que sería la agricultura, ¿por qué somos, desde nuestros inicios, Cholula, un pueblo comerciante, pero también agrícola? Sí, sin esa parte fundamental, pues, no hubiera desencrecido tanto las culturas, ¿cierto? Y que, pues, es algo que ya llevamos muchísimos milenios trabajando aquí en Cholula, como Cholultecas, el tema de la agricultura. Decíamos también que, pues, nosotros queremos también ser un acercamiento para con los productores, que la gente vea desde dónde vienen sus alimentos y que es un tema fundamental acercar también al turista, ¿no?, a que vea cómo se produce. Hasta de, lo que siempre les pongo de ejemplo, le preguntas ahora a un niño, ¿de dónde viene la leche? Y dice, de la caja. Sí. Entonces, pues, ya ni siquiera hay ganadería en nuestro municipio. Claro. Entonces, ya a los niños les falta educación, valoración, por lo que realmente es Cholula y todo lo que puede producir. Cholula, desde la época prehispánica, te mencionaba, ha sido muy importante en cuestión de comercialización de productos. Podríamos continuar con lo que sería el trueque, el intercambio comercial. Se puede lograr, por eso te decía, de mercados itinerantes. Se puede también, lo que sería, a partir de la época colonial, fue Cholula el mejor productor de trigo, el mejor productor de grana cochinilla, fue también el mejor productor del pulque. Entonces, pues, yo creo que podemos también retomar, rescatar y conservar todo eso para plantear nuevas alternativas, obviamente, en este siglo XXI. Y de acuerdo a las necesidades y también, obviamente, porque a nosotros como ciudadanos nos interesa también la participación. Una cosa es lo que plantea Margarita Clapa, pero muy diferente, escuchar las necesidades y las propuestas directamente de los ciudadanos para que eso realmente enriquezca y retroalimente lo que nosotros también estamos proponiendo. Claro, que es un tema también muy importante para con la ciudadanía, porque a veces sentimos que no nos escuchan. Que, pues, yo a lo mejor tengo alguna idea, pero, pues, ¿a quién se la digo, no? Claro. Y a veces estamos picando piedra, pero, pues, también cuesta, también cuesta hacer iniciativas propias. Me imagino que ya, desde que estás aquí, ya recorriste las 10 puertas auxiliares de San Pedro, Cholula. Claro, pues, toda la vida he vivido aquí, nunca he emigrado, ni siquiera yo pudiera tener la alternativa de hacerme un doctorado en Canadá, en Inglaterra, en Rotube, en España, o haberme dedicado y irme a hacer mi postdoctorado igual a otro, a Europa. Pero nunca lo hice, porque antes que nada tengo que servir a mi comunidad. Si nosotros somos conscientes como profesionistas, y sobre todo los que estudiamos en escuelas públicas, nosotros sabemos que el pueblo pagó nuestros estudios. Entonces, al pueblo hay que regresarle un poquito del conocimiento que a nosotros nos ha brindado. Y entonces, creo, hay algunos que dicen, no, pues, el que no es bueno el que está aquí en su tierra trabajando. Yo creo que eso es mentira. Creo que habemos muchos chomotecas suficientemente capaces como para poder desempeñar un papel muy importante dentro del ayuntamiento. Y tenemos mucho que aportar antes de que nos llevemos a emigrar nuestro conocimiento, nuestra fuerza de trabajo. Creo que hay que invertirlo aquí. Hay que invertirlo aquí como chomotecas. Podemos lograr todo lo que queramos a nivel educativo para nuestro botón. Sin embargo, hay que quedarnos en nuestro municipio si somos conscientes realmente que el servicio se lo debemos a nuestro pueblo. En este caso, es San Pedro Ochoa. Y ahora, como candidata, me imagino que nos vas a volver a recorrer. Obviamente, la mayoría ya los conozco, los conozco aquí, me conozco en Zapotecas perfectamente, en los templos, en los barrios, en las fuertes auxiliares. Sí, tenemos afortunadamente conocimiento pleno de lo que es nuestra Junta, nuestro municipio. Y sobre todo, tenemos conocimiento de la problemática y tenemos también conocimiento para plantear buenas propuestas, no solamente de gente interesada que sea chomoteca, sino también de gente especialista que quiera brindar el apoyo para el desarrollo de nuestro municipio. Y ahora que empiezas con esta candidatura, ¿cómo te sientes? Comprometida para poder servir como lo hemos hecho siempre. No, pues es que es lo importante, siempre servir a la gente, servir al pueblo, porque gracias a ellos uno está en donde está. Claro, y pues las actividades que hemos realizado de manera altruista para el beneficio de nuestro municipio, creo que han dado buenos resultados y creo que, si no, no creo, sino más bien, vamos a lograr buenos resultados si llegamos a la presidencia. Y ya viendo de esta forma todo tu desempeño, pues seguramente ya tienes un mayor conocimiento de la situación real. Hay muchas cosas que, pues, se desconocen, pero son privitales y que hay que ir todavía conociendo a través de los recorridos que hagamos, porque, pues bueno, yo en ciertos momentos conozco a determinada persona, me comenta su problemática, sin embargo, ahora que vamos a recorrer todo el municipio, pues vamos a enriquecernos más de toda esa problemática para poder darles soluciones y sobre todo alternativas para poder darles un beneficio social, que ese es el principal objetivo. Claro, pues a nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, a quienes nos están siguiendo, en dónde podemos encontrar más información sobre ti, porque también es importante que conozcamos a quienes son los candidatos que buscan representarnos como San Pedro Cholula. Tenemos una página de Facebook, está como Mago Clapa, ahí pueden ir viendo qué es lo que vamos subiendo diariamente, sobre todo en cuanto a conocimiento referente a nuestro municipio. Ahí pueden seguirnos, el quien desee verla, pero sobre todo nos gustaría a nosotros invitarnos a que se sumen como ciudadanos para poder participar y dar un servicio a nuestro municipio, pero ahora desde el punto de vista político. Pues ahí está, queridos compañeros, amigos, que sintonizan o que se meten a nuestra página de Chulula la Bella, estamos con Margarita Tlapa, candidata a la presidencia de San Pedro Cholula, y bueno, pues ya vieron cuáles son sus propuestas, su trayectoria, ahora solamente queda, pues desearte mucha suerte. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor desde aquí, desde Chulula la Bella, y a ustedes que nos sigan compartiendo, sigan compartiendo a Chulula la Bella, vamos a seguir compartiendo las ideas, las propuestas de todos los aspirantes a San Pedro Chulula, y nuestro objetivo es seguirnos manteniendo informados. Muchísimas gracias Margarita. Gracias a ti. Muchas gracias por la entrevista y te estamos viendo próximamente. Claro que sí.